Efectivamente la tasa de mantenimiento y limpieza para nichos y parcelas estaba en 124 unidades tributarias que prácticamente eran 640 pesos. Ha sido bajada a 80 unidades tributarias, con lo cual van a pagar 416 pesos. Acá se tuvo en cuenta que estaban pagando 100 pesos porque no se actualizó cuando la unidad tributaria subió de un peso a 3,90. Entonces el salto fue muy grande de 100 a 600 y pico. Y para las personas, esto es anual, o sea que prácticamente están pagando 32, 33 pesos por mes. Y para las personas que ya hicieron el pago, se les va a acreditar en unidades tributarias para el año que viene en el pago del 2017. Angelita, y esto tiene que ver con la respuesta a muchos vecinos que se acercaron al Consejo. Efectivamente, efectivamente esto se hizo porque mucha gente vino con un poquito de desesperación porque hay gente que tiene varios deudos, entonces la suma se le hacía un poquito pesada y todos los concejales recibimos quejas en este sentido. Y bueno, se habló con el Ejecutivo y se hizo esta reducción. Efectivamente, no se hizo actualización en otros años y lo que esperamos, yo voy a hablar con el señor Chandler, es que se cumpla con la ordenanza de que se reinviérta lo que se recauda en el cementerio, se reinvierta en el respectivo cementerio, porque también hay muchas quejas, hay gente que vino y dice, está lleno de palomas, lleno de goteras, cayéndose la pintura cuando se refieren a las galerías de nichos. Entonces hay que usar el dinero en la estructura del cementerio y también en implementos para los empleados que también hemos recibido quejas.